A Mónica Cruz Guzmán. Mónica es una chica ejemplo, una chica ejemplo para los jóvenes de hoy, pero también para los adultos. Ella es una chica que ha vivido una serie, ¿verdad?, de situaciones en la vida, pero ha hecho cosas positivas y cosas lindas y cosas para echar hacia adelante. Cuéntanos, Mónica, ¿de dónde sale el nombre de Vibra Natura? Vibra Monatura. Vibra Monatura. Pues, como tal, Vibra Monatura, Monatura es, bueno, Vibra de Vibras, Mon de mi nombre, Mónica, o Mona, o Moniquiqui, como me quieras decir, y Natura, pues, de naturaleza. Pues, quise combinar lo que son mis vibras con las vibras de la naturaleza en una sola, en un solo nombre. La buena vibra. Exacto, eso es como si fuera mi propia energía. Exactamente. Todo lo positivo que tú eres. Exacto. Eso es lo que prácticamente. Sí, eso es lo que significa. Todo lo positivo que tú eres, lo has puesto en unos, en unos potecitos, vamos a decir, ¿verdad? De eso que nos gusta esta chulería, que a nosotros nos gusta tanto comprar. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo, amigos? Les quiero decir que, aunque ustedes no lo estén viendo, saben que por la tarde ya ustedes pueden buscar la página de La Mujer Opina, en WPRA 990 AM, en Facebook. Tiene una rosa roja, le da like a la página, y simplemente va a ver los videos, ¿ok? En este momento, Mónica nos va a presentar, dime Mónica. Ok. Por ejemplo, ¿qué hay aquí? Pues hasta ahora, que son los productos, como empecé este año a tirar los productos, empecé con los aceites de aromaterapia, que es el Sunlight y el Moonlight. El Sunlight está hecho específicamente para despertar como si fuera un café por la mañana. Tú lo vas a oler, lo vas a abrir, lo voy a, te lo puedes aplicar en las muñecas, lo puedes oler tres veces profundamente. ¿Sabes que ese tipo de aceites también se utilizan en las oficinas de psicología también, sobre todo con los niños y con los adultos? Pues para eso mismo es, porque entonces, pero en vez de este relajarte en los sentidos, lo que haces es que te los despiertas. Sí, señor. Te tiene eucalipto, tiene cedro, tiene naranja y menta, que son espectaculares para brindar la oxigenación al cerebro y ayudarte a estar más despierto, a estar más activo y concentrarte en lo que estás haciendo. Y más contento y más feliz. Exactamente, más contento y más feliz porque las personas a veces se levantan con un estrés, a veces con una ansiedad y entonces eso te relaja a un nivel increíble. La naranja como tal te ayuda a eso, te ayuda a cambiar el mood, como uno dice, y te sientes mucho mejor. Entonces el moonlight, que ha sido uno de los favoritos de mis clientes, se utiliza para dormir, para relajar, para bajar el estrés. Tengo muchas clientas que siempre me escriben, María, yo no he podido dormir todos estos días. Maravilloso para esas personas que no pueden dormir. Que no pueden dormir, este está espectacular, igual lo puede utilizar, puede hacer tres respiraciones profundas, olerlo y luego te lo puede aplicar en el pecho, te lo aplica en las muñecas. El punto es que te llegue el aroma al olfato. ¿Sabes la de personas que padecen de eso, de que no pueden dormir? Que no, hay muchas personas que no pueden dormir, siempre les doy o si no una muestra para que lo prueben y tan pronto lo prueban, quedan encantados con los aceites. Luego de los aceites de aromaterapia, tengo entonces los productos naturales que tenemos aquí, el after sun, que es para después del sol o de estar expuesto al sol. Eso lo que hace es que te para, como, es como decirte, te para de cocinarte, como quien dice, porque la piel, porque te lo aumenta. Sí, lo que pasa es que cuando tú coges sol, aunque tú llegues a tu casa y te bañes, la piel todavía está quemándose, todavía está cogiendo color. Por eso es que cuando tú te ves en la playa de un color y llegas a tu casa y después de bañarte, te miras en el espejo y te ves más oscuro, es porque tú todavía sigues quemándote. Tan pronto tú utilizas este producto, lo que va a hacer es que va a parar ese momento y va a decir, ok, no, ya no te vas a seguir quemando más y te va a bajar el hinchazón, el oro rojo y te va a causar fresco también para que entonces no te sientas caliente. No tan solo se utiliza para eso, sino que si tienes fiebre o tienes calor, te ayuda a bajar la temperatura corporal. La temperatura del cuerpo. O sea, que una persona que esté sintiendo que está con fiebre, por ejemplo, que se sienta muy caliente, se aplica, ¿verdad? Se lo aplica. Yo soy una persona que, yo lo tengo en mi nevera. Yo lo pongo en mi nevera y lo tengo bien. ¿Y para estos días calurosos? No, yo tan pronto me da calor, lo primero que hago es echarme en todo el cuerpo y ya instantáneamente me baja el calor. Sí. Entonces tenemos también el Natural Bug Repellent, que es para los mosquitos. Repelente. Que esto aquí... Un repelente natural. Un repelente natural porque tú sabes que aquí en Puerto Rico... Eso es. No llega y llega a los mosquitos. Ellos te cogen y te llevan. Te comen. Así que... Muchacho. Y yo soy dulce para los mosquitos. O sea, que esté bien personal para mí porque pues a mi esposo no es que lo piquen tanto, pero como quería buscar algo para que no tuviera que echarse el lindo off, que eso tiene tanto químico y las fragancias son tan fuertes. Entonces, pues escogí este que tiene ocho aceites esenciales diferentes que todos son para alejar, no tan solo los mosquitos, sino que cualquier... Ocho aceites esenciales diferentes. Diferentes. Wow. Para... Entre ellos está la citronela, el lemongrass, el limoncillo, tiene naranja, tiene menta, tiene eucalipto, tiene tea tree. Tiene unos cuentos que es para eso, para alejar lo que son los mosquitos, no tan solo los mosquitos, sino que los mimes o cualquier tipo de bug como tal que hasta las mismas moscas te las aleja. Y este me gusta mucho, siempre que son naturales uno los agita, ¿verdad? Y luego entonces te lo aplicas porque tiene epifacético, tiene el aceite y el líquido. Entonces tengo por aquí el hand sanitizer, que eso es natural, no contiene alcohol, es a base de aloe vera y contiene vitamina E para suavizar las manos y tiene lavanda y tea tree que son antibacteriales, antisépticas, que son las propiedades. Mira, pero casi nada de los que usted compra por ahí tiene todo eso. No. O sea, tú te compras un hand sanitizer y no tiene nada de eso ni para suavizar las manos. No, tú la sientes, eso lo que haces es que el alcohol te reseca las manos, te absorbe todo el aceite natural de tu piel y te lo reseca. Y este, como no contiene eso y contiene vitamina E, lo que hace es que tú metas las manos después de utilizarlo. Mónica, tú te das cuenta de cómo Dios utiliza a las personas, cómo Dios te ha utilizado a ti de una manera poderosa. Así mismo yo. Porque te ha llevado por caminos diferentes, pero mira dónde te ha llevado. Así mismo es. Y uno no lo piensa de momento, ¿verdad? Pero cuando uno está pasando por tantas cosas, pero yo siempre... Y tú tan jovencita. Yo siempre dije, no, yo, ¿sabes? Siempre hay algo mejor después de esto. Hay gente que está peor. Sí, señor. Porque realmente me pudo haber pasado peor y no fue así. Y hay otras personas que están peor que uno. Siempre eso me mantenían diciendo, no, yo sé que yo puedo, yo puedo salir de esto. Yo tengo también muchas personas que mi familia que siempre me están apoyando y siempre están detrás de mí. Porque pues en esos momentos de locura, pues siempre tuve a mi madre y siempre tuve a mi familia que siempre me mantuvo, como quien dice... Una buena madre, doña Mayra Guzmán. Sí, la mejor de todas. Sí, señor. Y nada, y por último aquí tengo pues el Moonlight Aroma Spray, que es con la misma aroma del Moonlight Oil para dormir. Pero es como utilizarlo como un room spray para el cuarto o lo que haces que... Que te aromatiza el cuarto completamente y tú duermes con un bebé. Te ayuda a descansar. Con un lirón. Yo me lo llevo hasta para el carro. En el carro yo lo tiro cuando voy a... o si voy para el trabajo o voy de camino a donde sea, yo me lo llevo, lo tiro, me lo llevo para el baño, yo me lo llevo para todos lados. Tremendo. No, y que eso es lo bueno también que yo estoy observando, que son de un tamaño que tú te lo puedes llevar para cualquier lugar. Sí. Incluso para la oficina. Sí, son 2.5 onzas los sprays y este son 2 onzas y estos son 5 mililitros cada uno. Y también los aceites de aromaterapia y el Moonlight Aroma Spray contiene cuarzo transparente que para absorber las malas vibras y para mantener siempre... ¿Cuál es el que tiene cuarzo? Pues este tiene cuarzo. Que tiene 3 piedritas de cuarzo y los aceites de aromaterapia tienen cuarzo. Entonces todos tienen precios accesibles y accesibles. Sí, sí, los aceites de aromaterapia salen en 8 dólares, pero lo que es el Moonlight Aroma, el After Sun y el Bud Repellent salen en 6 y en 5 dólares sale el Hand Sanitizer. Es espectacular. Tú tienes una tienda por internet. Tengo una tienda por internet que es en Etsy, en EtsyShop.com slash Vibramonatura, si no me pueden buscar por las redes sociales como en Instagram, aroba Vibramonatura, o en Facebook como Vibramonatura me vas a conseguir. Y ahí entonces también te da el link para entrar a mi Etsy Shop, si no te comunicas conmigo personalmente y yo también hago envíos por toda la isla y Estados Unidos. ¿A dónde te pueden llamar? Me pueden llamar al 939-400-2600, cualquier dudita que quieras, si desean probar los aceites de aromaterapia, se pueden comunicar conmigo y yo les puedo enviar una muestra gratis también. 939-400-2600 2600, se comunican contigo, si desean adquirir los productos, ¿tú también das charlas de belleza? Pues en este momento no, pero estoy charlando con una chica que ella se llama Cifre Nedi y ella es health coach y ella también hace té y tiene un té que se llama té amate y con ella estamos tratando de unirnos para ver si hacemos una charla para ayudar a las personas con esto de la salud y orientar. Pues Mónica, te agradecemos inmensamente que nos hayas acompañado aquí en La Mujer Opina, estamos muy orgullosas de tu éxito y de que estés aquí con nosotros, te deseamos mucho más éxito todavía, que Dios te bendiga. Gracias, ya saben amigos, 939-400-2600 Comercial, bien comercial.